No, por qué, que no cabe suerte de un gran sueño. Pero me faltó también algo, porque dije, aunque tengan los asientos rompidos, yo se los compro. Y así me llegó. Así que cuidado con lo que pides. Amén, aleluya. Y yo estaba pidiendo, y le pedimos a Dios, y gloria a Dios, Dios nos la dio. Y bien barata, porque el Señor no la cuidaba. Y cuando la compramos, parecía el motor, el mofle, parecía un tren de esos antiguos, de puro humo. Y no, pues ya mi esposo le limpió, amén. Le limpió y todo, y no hombre, quedó bien. Y después, mi esposo decía, yo quiero una duli. Y a Dios, si la compramos, si esa o no, pues mira. Y como la querían, y cuando lo miraban los hermanos, les decían, ¿y la vas a pintar? Sí, dice. Es la que tú querías, ¿verdad? De cuatro puertas y duli, la querías negra y bajita. Sí, dice. Bueno. Y entonces ya cuando estuvimos ahí, en esa convención, el Señor, por medio, mi esposo me dice, mira, ¿cómo ve? Le damos la suburbana a esta familia. Para no ser alarga la historia, el Señor me confirma por medio de la predicación. No te enamores de las cosas, ¿o qué? ¿No crees que te puedo dar cosas mejores yo? Y mi hermano, yo soy de las personas que dicen, si Dios te da, es porque te va a pedir. Y si te pide, es porque te va a dar. Amén. Y entonces decidimos darla. Esa fue en diciembre. Dije, sí, Señor. Amén. Entonces teníamos un carro en el que andamos hoy, pero estaba descompuesto. Y es un chiquitito, un carro chiquito, amén. Gloria a Dios, para cuatro personas. Y entonces cuando pasó el tiempo, y mi hermano, ¿qué creen que pasa? Le destruyeron la dulia a mi esposo. Y era bien peor, hermano, porque él decía, y ahora, ¿qué nos movemos? Y rápido viene el pensamiento, no hubieras dado aquella suburbana. Es lo que te viene a decir luego, luego el enemigo. Pero no te viene a decir las promesas, ¿verdad? No te viene a recordar. Mi hermano, cuando estaba ahí, decía, Señor, tú vas a suplir. Y mi hermano, yo miraba el resultado de lo que le enseñamos a los hijos. Porque cuando él también recordó eso, le digo, no, mi hijo, Dios va a suplir algo. Sí, dice. Y si no lo suple a tiempo, dice, como quiera, le vamos a alabar a Dios, dice. Y dice, al diablo, we're gonna rub it on his face, dice. Se lo vamos a, se lo vamos a restregar en la cara, dice. Que le vamos a alabar a Dios como quiera. Mi hermano, y estábamos esperando a que la aseguranza diera algo. No nos dio ni lo que costó la troca, porque fue pérdida total. Nos destruyó todo lo de atrás, de la troca, un carrito, un destruir, una dulia. Imagínense qué racio venía. Mi hermano, y ahí yo la miraba la troca destruida y estaba estudiando esto. Y yo decía, Señor, pudieron destruir la túnica, pero no van a poder destruir mi túnica. Y yo le voy a alabar a Dios como quiera. ¡Aleluya! 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 Enséñame a esperar en ti Que aunque el mundo se ría de mis problemas Siempre confía en ti ¡Enséñame!